¡Hola, Leo! Hoy es martes 16 de junio de 2020 y la vida logra darte sorpresas muy gratas, especialmente porque si tienes planes, estos cambiarán completamente para ti. Puede que llegue o regrese alguien a tu vida que te deje pensando en él o en ella todo el día. Quizás sea momento de tomar las riendas de esa situación y dedicarte a recuperar ese sentimiento o, si ya lo tienes, en por lo menos establecer esa historia que tal vez se quedó medio atascada en el tiempo. Con respecto al aspecto monetario, te verás envuelto o envuelta en una serie de gastos que verás como necesarios. Son como para prepararte para algo más a nivel natural, como si necesitaras tener ciertos implementos en tu casa que te ayuden a solucionar cuestiones a la hora de que te haga falta algún servicio. Trata de medir tus gastos porque quizás lo veas como una prioridad, pero pudieras gastar más de lo previsto. Si tienes en tu agenda la firma de algún contrato o documento de compra y venta, lee bien cada párrafo de esos papeles. Podrías inmiscuirte o ceder ciertas cosas que no serán de tu agrado en el futuro, que te demores el tiempo que sea necesario, pero no se vaya ni una palabra de ahí. Deberás cuidar tus espaldas para ese negocio, sobre todo si ya eres emprendedor o emprendedora. Una persona con la que tienes constantes conversaciones, salidas esporádicas incluso y demás, te puede hacer creer que tiene una especie de vínculo amistoso diferente, pero con un hecho que te sorprenderá. Puede que descubras que no era lo que pensabas, que no estás hablando de una amistad, sino de un sentimiento más profundo de cariño. Evalúa cómo te sientes al respecto y si estás soltero o soltera, pues tal vez puedas contemplar la posibilidad de ir más allá, obviamente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si quieres conseguir algo que tenga que ver con tu salud, como bajar de peso, tonificar tu cuerpo o trabajar para más adelante realizar algún tipo de cambio en la salud o prepararte para una competición si eres deportista, por ejemplo, es que hay mil variantes, entonces solo necesitarás poner de tu mayor empeño y controlar bien la alimentación y además tener la mayor de las fortalezas mentales para llegar a cumplir esa meta. Piensa en ti, Leo, si es lo que quieres y trabajas para eso, entonces no dudes que lo vas a conseguir. En cuanto al tema laboral, a nivel del trabajo, se te ve con mucha prosperidad y estabilidad, lo que indirectamente te traerá también estabilidad financiera y monetaria. Solo necesitas redireccionar un poco tu agenda de trabajo, ya que en ocasiones puedes perder el rumbo un poco en lo que tienes que hacer y cuando llegas al final del día, resulta ser que te falta algo por hacer. Entonces comienza a tener en cuenta una agenda, un cronograma, un esquema, como lo llames, algo que te ayude a organizar tus ideas y tus cosas, que nada se te olvide y de esta forma, sobre todo al final del día, puede hasta sobrarte tiempo. O sea, de ir agobiadísimo o agobiadísima a pasarlo todo por escrito con antelación hará que acaben incluso sobrándote horas del día. Para el tema económico financiero, como estás incurriendo en algunos gastos que sientes y consideras de extrema necesidad, debes tener en cuenta que no puedes excederte en los mismos. Planifica tus compras, ya que de esta forma podrás gastar conforme a los gastos fijos que te lo permitan. Recuerda que mensualmente tienes compromisos y no pueden esperar. Una vez que logras organizar tus compras, todo fluye a tu favor y terminas haciendo todo un ahorro grande que te permitirá con el tiempo darte una buena recompensa. Para el tema del amor, a veces tienes el corazón dividido, mi querido León, porque tienes en la mente a una persona con la que no logras llegar a ningún vínculo sentimental más allá de lo virtual, mientras que por el otro lado tienes una persona que aunque te manifiesta que sin duda se siente atraído o atraída hacia ti, no sientes que esa persona desee ese compromiso o esa relación sentimental seria y dedicada. Pero, mi querido Leo, si te sientas a evaluar tus condiciones, creo que tendrás que optar por una tercera vía y será la de esperar entonces a que pase lo que tenga que pasar con quien realmente lo merezca para ti. Acuérdate lo exigente que eres también en el amor y no se trata de poner el listón muy alto ni mucho menos, de hecho está desaconsejadísimo eso, sino el hecho de saber que haces bien las cosas cuando tienes que hacerlas. Si ya tienes una pareja estable tienes tiempo haciendo preguntas que la vida y el destino no te responden, pero no te preocupes porque a partir de ya llegarán a ti todas las respuestas que tienes tiempo esperando. Solo tienes que prestar atención e ir soltando a medida que sepas todo lo que quieres porque solamente así llegará la felicidad a ti. ¿Que estás en pareja y estás bien? Genial. ¿Que consideras que puedes estar mejor? Pues ya sabes, punto de partida. En negativo, cuidado y deja la indecisión a un lado. O quieres o no quieres, eso es bastante sencillo. Necesitas realmente enfocarte en lo que quieres a partir de ahora, o es una relación, o es una aventura, o no es nada porque también puedes elegir la soledad consciente, pero estás a un punto en el que tomas esas decisiones que no te permiten ser feliz y si sientes que debes alejarte hazlo, pero con sutileza y con consciencia. Nada brusco, ya verás que así sale todo bien. Para el ámbito energético hoy tu energía estará muy alta. ¿Querrás o tendrás cierta necesidad de utilizarlo a nivel de pareja? ¿Querrás salir de dudas? ¿Querrás aclarar tu panorama? Porque sientes que es el momento de ver si iniciarás una relación o si el momento de flirteo ha llegado a su final. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es ese magnetismo con el que logras atraer a las personas. Eres motivo de felicidad en muchas personas, eso es una cualidad que no cualquiera consigue tener y tú eres bendecido o bendecida por ello. También en negativo, cuidado con darte mala vida por preocuparte extremadamente por lo que otras personas puedan pensar de ti, especialmente si son personas completamente ajenas a tus sentimientos y no representan importancia en nada de lo que hagas. Lo importante es lo que hagas tú, el resto es lo que le tienes que dar importancia a tú. También ten cuidado con precipitarte o correr a hacer algo que sabes que necesita mucho más tiempo y dedicación y preparación para que salga bien. No pretendas acabar en un día lo que requiere de más de uno. Y para el tema de los estudiantes estarás un poco confuso o confusa por la cantidad de exámenes o pruebas, pero si te organizas bien, como hemos comentado antes del calendario o de la agenda o de los recordatorios, podrás disfrutar de todo el tiempo básico para todo lo que necesites. Además, si estás estudiando desde casa, no te confíes que puede ser muy tentador lo de ir dejando para después lo que tienes que hacer y luego al final no se lleva a cabo. Así que, cuidado con eso. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día feliz, fuerte y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día tranquilo, relajado y armonioso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día equilibrado, creativo y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente brillante, Leo. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!